¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer, os traigo los nuevos jefes de incursión, pero también os traigo novedades al respecto que posiblemente no sepáis. Bueno, ya sabéis que ya han empezado a salir por todo el mundo, al principio pensábamos que eran Estados Unidos, Corea, pero no, son mundiales y además con novedades. Por aquí os voy a dejar la lista de todos los que sabemos hasta ahora mismo que son nuevos, junto con los puntos de combate máximos con los que os vais a enfrentar en una raid. En cuanto estén en el tema de los Sith, para capturarlos los dejaré también aquí en la descripción del vídeo, pero por ahora esto es lo que sabemos. Nivel 1 tenemos a Evisore, Metapod, si no digáis nada, Charmillon y Wartortel. En el nivel 2 tenemos a Magneton, Sablet, Shandlass, Tentacle, Maruat y Cloyster. En el nivel 3, Ninetals, Stethers, Omastar y Porygon. Y en el nivel 4, Poliwar, Victrever, Golem, Nidokin y Nidokuin. Pero importante ahora mismo, justo ahora están saliendo huevos de incursión con los antiguos jefes de incursión también de nivel 4. Es decir, se mantendrían también en el nivel 4 por ahora, Tiranitar, Snorlax, Lapras, Raidon, Venosaur, Charizard y Blastoise. No sabemos si será por tiempo limitado, si realmente harán rotación también en el nivel 4, lo cual creo que sería un error garrafal, porque no tiene nada que ver esto con los que tenemos ahora mismo, pero por ahora están saliendo de ambos. Eso sí, de nivel 1, 2 y 3 solamente he visto ya de los nuevos, no he visto antiguos, mientras que de nivel 4 se están abriendo de ambos. Y aprovecho también para decir que las incursiones, ya sabéis que los huevos, amarillos, rosa y morado de los legendarios, duran una hora. Pero lo que es la incursión cuando el huevo se abre, está durando 45 minutos nada más. Es algo que ya estaba pasando en las incursiones, es que veíamos el pase y decíamos Oye, duran 45 minutos, ¿por qué? Bueno, pues las incursiones normales también han pasado a durar 45 minutos. Y aprovecho para decir que es un error enorme, porque si ya de por sí te cuesta trabajo quedar y juntarte en una hora, si encima cada vez le va restando tiempo, pues creo que todavía peor. Pero bueno, nuevos jefes de incursión, nivel 4 se mantienen por el momento. Y también aprovecho para deciros que se ha encontrado en el código del juego nueva especie Shiny. Es la de Glassly, Hunter y Gengar. Como veis son versiones muy parecidas, la Shiny de la normal. Y además hay cierto debate, ya que Glassly en los juegos originales es más azul que rosado. Pero bueno, no está activado y lleva tiempo en el juego, no es de esta actualización. Posiblemente fueran a meterlo en Halloween, pero cambiaron de idea a última hora, metieron la tercera, no se sabe. Lo que se sabe es que está en el código, pero no están capturables a día de hoy. Por aquí os dejo la lista, decidme qué os parece este cambio. Yo realmente espero que mantengan por lo menos los de nivel 4, porque si no, no sé, no entiendo ni a tica que juega. Pero es lo que tenemos. Dejad en los comentarios qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Veranoias Gamer. Un saludo.